¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Bueno, empiezo a grabar un vlog aquí en el... Leroy Merlin Estoy ahora mismo en el Leroy Merlin viendo cositas viendo cositas para la casa Hay aquí en Leroy Merlin como una carpa ahora afuera para cosas del hogar o sea, para cosas de terraza aunque yo realmente ya ya sé lo que vamos a poner pero bueno, nunca está de más ver cosillas Mirad, un sofá así nos cabe en la zona estrecha de la terraza, por así decirlo, en plan en la zona de una rinconera pero al final nosotros vamos a poner palets Uy, esta mesa me parece monísima ¡Qué bonita! Yo os doy ideas Mirad, un set que me gustaba mucho un conjunto era este o sea, poner uno de estos pero este sí que se me pasa de medida porque nosotros tenemos uno noventa y este es... ¿Cuánto era? No lo veo por aquí Ah, era uno noventa y nueve entonces se nos pasa por nueve centímetros pero este me gustaba mucho de todas formas como queremos poner parte de cheslong este no daba la opción a poner cheslong pero yo os lo enseño para que veáis las opciones que hay por aquí que hay cosas la verdad muy guays en el Leroy Merlin y bueno, ahí ya sí que empiezan los vlogs de mudanza vlogs de decoración y todo esto hoy estamos a domingo y he ido ahora por la mañana a comprar la mesa de la terraza yo, o sea Óscar y yo sabíamos la que queríamos desde que compramos el piso y vimos la terraza que teníamos porque era una mesita que yo veía siempre en Ikea y decía ¡Buah! cuando tenga mi terraza quiero poner esta mesa porque es muy cómoda ya que es plegable entonces cuando no la usas pues no ocupa prácticamente nada y cuando la usas pues se te queda una mesa creo que es de 1,40 entonces pues caben 6 personas perfectamente y muy 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 apretadas a lo mejor incluso 8 ¿vale? entonces ya sabíamos la mesa que queríamos ¿qué pasa? que la descatalogaron de Ikea y sacaron otra parecida pero que no es igual y que muchos de vosotros y en opiniones y todo y que lo ha probado es muchísimo más incómoda porque debe tener una pata que luego lo veréis tiene dos e impedía meter las piernas bueno esto luego os lo enseño ahora voy a ver las cositas de aquí de Nero y Merlin que Oscar está trabajando luego le recojo a las dos y y nada eso ahora os cuento mirad esto es lo que vamos a poner nosotros palettes y y esto o sea pero es que además tal cual vamos a poner un palé de esto que es de 1,20 x 80 al lado vamos a poner este y nos cabe justo 1,80 nosotros tenemos 1,90 así que queda perfecto y luego vamos a poner otro de estos más pequeñitos a modo de cheslón fantástico o sea va a quedar estupendo ahora quiero ver los cojines a ver cómo podemos organizarlos o si los compramos por nuestra cuenta y los tapizamos o ya veremos pero bueno y luego a lo mejor una mesita así bueno yo creo que no hace falta pero es una pasada es muy guay y los palettes los venden aquí en Ikea o sea en Ikea en Leroy Merlin perdón cojines necesitaríamos uno de estos y dos de estos ¿qué pasa? que estos mirad no son el mismo modelo o sea no son iguales no entiendo muy bien por qué que raro no sé no sé y luego para el respaldo la verdad que no sabría muy bien qué poner porque por aquí no hay respaldos por cierto mirad qué espejo más bonito ya que estoy os enseño mi outfit mirad con los shorts las sandalias y el top me encanta este espejo es de maderí oh es precioso qué bonito cuánto cuesta esto dónde pone el precio no lo pone también está así en blanquito ah sí hay 79 euros ojo pero es súper bonito me gusta mucho para la entradita o para la habitación que ya tengo espejo ya lo sé pero me gusta mucho vale esto ya sí que ya está o sea hacen aquí confección a medida eso no lo sabía me voy a informar porque es que si es así puedo elegir la tela o sea podemos elegir la tela que queramos y nos lo hacen como necesitemos menuda fantasía incluso la espuma extra suave extra firme y joder qué pasada qué pasada y a lo mejor hay alguna tela impermeable incluso uy voy a preguntar esto porque esto me renta muchísimo me siento muy muy pero que muy madrileña cuando digo me renta o mazo el me renta mazo es demasiado madrileño no hay nadie aquí a quien preguntar señora quiere informarme de las pedras cómo funciona esto me voy a buscar a alguien me acabo de encontrar la solución ya está es que ya la tenemos los palets y esto no hay más vale queda descartada esta opción solamente el cojín plan de 1.20x80 de uno de los palets o sea faltaría el respaldo y los otros dos solo uno que me ha empezado a sacar presupuesto que será 220 euros o sea nope jolín qué fuerte es bastante bastante caro mira a mí que no bueno mirad este también es como de maderita y tal y este cuesta 38 euros es más baratito también está chulo me gusta me gusta mira amores de mamparas hemos cogido uy no esa no es hemos cogido cuál hemos cogido es que sí la hemos cogido Leroy Merlin pero ahora mismo creo que no está aquí hemos cogido vale sí mira esta pero sin nada completamente transparente esto para la bañera sí para la bañera y luego para la ducha mira esta sí esta la remix en negro o sea literalmente es esta aquí ya os digo en negro y se abre y aquí está dentro de la brocha que la verdad que a ver creo que es exactamente de más ahí se queda bien es justo de este tamaño y mirad bueno es muy pequeñita pero yo creo que me apaño bien aquí usándome entro bien que es lo que me da miedo así que bueno eso me sobra pues ya hemos cogido esta el modelo remix en negro y la otra que os he diseñado esas son nuestras dos mamparas a veces me seguís preguntando cómo hicimos nuestro cabecero y lo hicimos con esta madera de aquí mirad lo que cuesta cuesta solamente 6 euros en metro cuadrado y nos llevamos la otra vez una más estrecha y la cortamos a medida la hicimos tal y para el cabecero nuevo creo que vamos a hacer lo mismo vamos a comprarlo parece que no nos sirve la que tenemos y esto lo bueno que tiene es que mirad lo finitas que son las tablas esto no llega ni a un centímetro y medio dos centímetros entonces no quita mucho espacio que no nos hace o sea no necesitamos de lo que hay de espacio y mirad veis hay diferentes modelos y tal y está muy guay es una forma barata de hacer un cabecero es que mirad lo finito que es que en realidad esto no es para hacer cabecero es para hacer suelos pero por eso se interesa otra cosa que estábamos pensando era si ponerle césped a la terraza o no o sea muchos nos estáis diciendo que va súper bien para la terraza pero no sé no sé no sé yo creo que tenemos que primero ver un tiempo a ver cómo está suelos césped y luego ya pues a lo mejor probar no sé bueno que esto no os lo había dicho que me han dejado este cochazo un Toyota CHR que bueno no lo vais a ver obviamente no sé por qué os he intentado enseñar mirad qué pasada de coche es el que tienen mis padres además y es una pasada o sea estoy contentísima mirad por dentro es súper súper chulo o sea yo de verdad es que lo tengo que devolver mañana ya y lo tengo dos días y es que no quiero soltarlo es que este coche me encanta mirad cómo se cierra ¿vale? lo acaricio y se cierra es maravilloso bueno mirad es este el Toyota CHR es chulísimo es un modelo híbrido que además gasta súper poquito y es una pasada una pasada o sea me tiene enamorada es la pantalla obviamente que tiene el CarPlay o sea es que es muy guay o sea yo aquí pongo mi música pongo mi Camilito se ha ido de hecho mira aquí pone que estoy grabando es una pasada o sea y poner el GPS poner todo poder llamar poder mandar whatsapps desde aquí mira me ha llegado un whatsapp de Oscar a ver que es que si lo reproduce esto se para pero bueno que me lee los whatsapps y luego yo puedo responder con dictado de voz es muy guay o sea es que esto como no lo tengo en mi coche y no lo había visto nunca para mí es un mundo y me parecen lo más así que nada me encanta este coche y ahora me he venido aquí a Manolo Bakes que estoy esperando a que salga Oscar del trabajo y me he cogido esto para almorzar con un zumito de naranja que es uno de jamón y otro de queso con rúcula y enendo y me he cogido unos cuantos para probar que como mañana es mi cumple que es que no los he probado aún o sea me parece muy fuerte y bueno hola llevaba sin coger el long semana y media que se me ha adelantado porque ya le he pedido he perdido práctica en casi dos semanas que no lo he cogido madre mía estamos en un momento al retiro así que nada hola hola ¿qué tal es de la cena? a ver más o menos aquí habíamos venido a patinar y mirad con lo que me he encontrado hola me han hecho un picnic que sorpresa de mi cumple que es mañana muchas gracias chicos así que nada vamos a comer mirad que rico todo Dios mío que rico me pica todo mira es que son los zapatos atraen los bichos que son los zapatos es que por aquí no va ¿quieres aprender a hacer a hacer longboarder? mira voy a hacer el Peter Pan eso es el cross step pero sí sí casi casi pero mira la A de Oscar ¿cómo es el Peter Pan? así además estoy aquí con mi banda que han avisado de que van a desalojar el parque por condiciones adversas meteorológicas ¿qué es lo que hacen? Dios ¿estás bien? he sentido que levitaba en un momento mira mirad la red ¿cómo te pasa? bájate 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 oye pero bien tía súper bien si quedas encima con unos zancos para ser mi primero bien ¿es ese de otro pie? no siempre con el mismo muy bien tía mira escuchad qué fuerte eh qué casualidad pues sí la verdad que también tía mírala qué atrevida vamos a celebrar yo os digo mi cumple que me ha hecho una sorpresa ahí va Sarita y Oscar que va conduciendo y han tenido que desalojar el retiro o sea ha sido súper random porque sí o sea han empezado a anunciar que había viento o alerta meteorológica no sé qué que tenían que desalojar el retiro así que nos ha tocado irnos y yo he dicho uy voy a patinar un poco mientras nos vamos y bueno ha ido bien ha ido bien no pasa nada no pasa nada así que nada nos ha tocado irnos porque hemos dicho bueno pues vamos a tomar algo por aquí al lado qué pasa que como antes había ido al retiro todo el mundo ha pensado lo mismo y estaban todos los sitios llenos así que nada nos ha tocado irnos bueno amores han pasado ya unos días pero os voy a enseñar lo que he comprado para para el sofá de exterior de palettes y es que hemos cogido al final de esta marca de Huffers que me ha salido varias veces aquí por internet y es que son impermeables están hechos con una tela específica como tela vela de barco creo que era que son impermeables además son desenfundables hay en varios colores y y es justo lo que queríamos ¿no? entonces en un principio quería coger este pero pensaba que no había el tamaño pequeño pero mágicamente sí que lo hay o sea esta es la medida pequeña que necesitábamos entonces hemos cogido ¿qué hemos cogido? hemos cogido dos de estos y uno de estos con respaldo aquí parecen colores diferentes pero realmente es el mismo color o eso pone espero que realmente sea el mismo porque si no va a ser un show pero bueno ehm nada uy que he hecho uy que he hecho otra vez pues nada eso que hemos cogido estos con el respaldo y tal así que nada ya os contaré a ver qué tal así que nada amores voy a dejar aquí ya este vlog han pasado ya unos días que es ahora cuando lo estoy editando y os lo voy a subir que es el primero así ya del tema mudanza ahora os estoy grabando un vlog de la firma de la escritura y de la entrada al piso porque mañana nos dan las llaves y firmamos o sea el siguiente vlog que veáis será de esto así que ya se viene o sea ya está aquí o sea así que nada muchísimas gracias por seguirme y por verme un día más un besazo enorme y hasta la próxima